Hemos cumplido ya algunas actividades previstas en el calendario electoral. En este momento nos encontramos con los reclamos administrativos de los cambios de domicilios efectuados desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre en la campaña de cambios de domicilio. También estamos realizando las verificaciones de estos cambios, las auditorías de estos cambios de domicilio en los lugares que ha superado el 10% de los cambios del último patrón electoral de cada parroquia. ¿En dónde se han registrado estos casos? Tenemos 10 parroquias, el paraíso, la candelaria, el altar. ¿Más se superó el 10%? Sí, de acuerdo al reglamento de cambios de domicilio podemos proceder a realizar una auditoría por denuncias o también porque se ha superado el 10% del último patrón electoral de cada parroquia, de acuerdo al artículo 11. En este sentido se están ya realizando los informes, se han procedido a la verificación, se han detectado varias anomalías, las mismas que están ya plasmadas en los informes para enviar a la Dirección Nacional de Registro Electoral en Quito para que sean reversados estos cambios de domicilio y se tomen las sanciones correspondientes a los ciudadanos. Ahora, ya en el tema de partidos políticos y movimientos, ¿cuál es el plazo que tienen para inscribir sus candidaturas? ¿Y hasta el momento ya ha habido alguna inscripción? Bueno, la convocatoria para la inscripción de las candidaturas a los gobiernos seccionales se va a realizar recién el 21 de noviembre. Las inscripciones de los candidatos y candidatas a los gobiernos seccionales se realizarán desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre, que es el plazo límite que tienen para presentar sus candidaturas.